Un central y un lateral izquierdo El lateral derecho tiene que tener 66 Porque es el que menos tiene Porque antes lo buscaban Fugger El defensa central tiene que tener 66 Y el lateral izquierdo 62 ¿Vale? Así que ahora os espero, si los encontráis Claro, a ver si ahora los encontráis Yo sé que el lateral derecho lo voy a ir fichando yo Vosotros me podéis buscar el Me podéis ir buscando el central Y el lateral izquierdo Porque no me acuerdo de sus nombres A ver, el lateral derecho El uno de las de la sociedad La sociedad A ver si busco por aquí mejor La sociedad, la sociedad La sociedad, la sociedad La sociedad La plata La plata lateral De derecho Este Y vale un huevo el hijo puta Hijo de puta Voy a pagar por este tío Vaya timadores Vale Ya hemos pujado por el jugador Pasaros por mi canal Hijo puta Fuera ¿Qué cabrón? Haces pan en pollo Chaval Haces pan en mi canal Hombre Encima que Que yo menos he ganado Me he ganado a mis suscriptores Qué majos tío Quienes likes macho Récord eh Hazme Ara Ara se llama así Esto va al pere Me dice Ara No sé quién es Ara ¿Quién es Ara? Ara Ara Pero Ara Anda que lo harás Buenas Ara Y será aquí Madre dios De equipo es Ya verás Ya Ara Esto por el Tío Ara 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 ¿Ara de dónde? Ara ¿Ara de dónde? Ara Ara ¿Ara? ¿Ara? ¿Ara que me voy a hacer de ese tío? A ver otro comentario Ese carga macho No verdad No vais a buscarme Lo creo Me buscará macho Por 80.000 personas Me tenéis que decir Del equipo Porque si no Habrá 80.000 personas O sea que Por eso os lo digo Más que otra cosa Es mi gargantilla Gracias por dejar vuestro like Señores Fíjate a Cristiano Venga va Venga va Venga va Venga va Cristiano Perdón Ahí está Va va Comprar No me deja tío No me deja No me deja A lo mejor me deja este A lo mierda ¿Qué hago yo? Comprar precios Dos millonacos Tío Madre mía Barato Está barato el chaval Michelle Pero son de Pero son de Son de la liga Que digo O son feos Como este hombre Antes me ha dicho Un feo Michelle Espacio Michelle Arde ahí Será este ¿No? No este no es Es que es también Michelle ¿No? Michelle Michelle Como no sea este Ha puesto Orde y Z No existe No existe Este hombre No existe No existe Ficha Neymar Esperase no Ficha Neymar Andro Saludos Andro Gamer Ficha Neymar No hay pasta No hay pasta No hay pasta Para Neymar Ni para nadie Prácticamente A ver Me tenéis que decir No me hacéis caso Me tenéis que decir El lateral izquierdo Y el central Más baratos Porque nadie me está A mí Si parece un niño pederasta Es una leyenda De Xbox No Cuentro Cuentro está bien Cuentro está bien Me están timando Cuentro Me dice el otro Esto parece un niño pequeño Tío ¿Qué edad tiene? Tiene más edad que yo Parece un niño Tío Mira la foto Parece un niño pequeñito Arduñi de 51 Perdón De 51 Este será ¿Este dices? Tiene cara Parece irlandés ¿Es el irlandés? No, no es irlandés Parece irlandés Tiene cara ardua Las cosas como son Tiene cara ardua El chaval O sea, yo Yo no digo nada Pero bueno Bueno, yo recuerdo chicos Que cada día después de coger Mayoral Por fin alguien me ha dicho Un jugador Pequeño, ¿no? Lo que pasa es que Mayoral es de arriba ¿No? Mayoral es de por arriba Creo Mayoral No, Borja Mayoral Sí, sé quién es Ese es el de Madrid Sí, sí Los más que delantero ya tenemos Es que no ¿Cuánto tiempo llevas en YouTube? Es delantero Ya, ya, ya Ya me he dado cuenta Que es delantero Pues la verdad es que Mira Llevaba algún tiempo En YouTube Pero O sea, volvía Lo dejaba O sea, subía algún vídeo Así Random De a lo mejor De cada dos meses Cada tres A lo mejor Luego un venazo Y subía de tres vídeos Pero es que ahora estoy subiendo vídeos A posta seguidos Para por fin ganar gente Ganar subidores El último que busco Por eso te digo Espera que te estoy buscando jugadores Bien Andro Bien AndroGamer Por fin alguien que se pone aquí manos a la hora Like por AndroGamer Señores Like por él Menos mal Alguien que me está haciendo caso Fichar A DC Ardobes Castro Que está muy barato Para el próximo DC Fichate Vale, sí, sí, sí No, porque vosotros digáis Señores Me tenéis que buscar Un lateral izquierdo Y un central De media En fin Voy a buscar al al este Pues se nos va a olvidar Alsa Sasi Sasi Así Sasi Sasi Bueno, hombre, tío Sasi Alsasi Alsasi Mejor que esté por aquí Tío Que es un hombre burlado Voy a despedir a escribirlo Voy a encontrarlo De veras Alsai ¿Es este? Alsai Marín del Villardeal Marín del Villardeal Alsai ¿Será este? Este es un Dios ¿Qué es esto? Ay, Dios Hermoso Tío ¿Qué es esto, tío? Dios No sé Es que A ver No soy racista Iba a decir una palabra Muy obscena Así que no voy a decir nada Yo que sé Qué parece, tío Parece como un terrorista De esos así Peinos Para el lado Conmigo Tío De estos típicos José Chica Un amigo mío Quiero que conozca Además va a decir Hostia Pues se parece un poquito Los mocos Los mocos A ver, voy Marín 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 Sean marinas secas, ¿no? ¿Qué media tiene Marín? Claro, es que también te es que hice la media Porque si me decís Marín Mejor voy a buscar Es central Que sí, que sí Es de la UVA, ¿no? De Villar de Al Me tenéis que decir la media Porque si no Claro, me lío A ver Villar de Al Marín ¿Qué será, chaval? Tengo posiciones Juego a este tío Yo he pedido centrales Y laterales izquierdo Ahora voy a buscar central A ver si Es de cuatro de media Pobre José Va, José No pasa nada José no entiende Es de cuatro de media Marín Mira, este Tiene que estar chetado, ¿eh? ¿Se va a usar este? Voy a buscar hoy, ¿eh? Pero tengo una pinta, ¿eh? Tengo bastante buena pinta Yo creo que es lateral izquierdo Que me ha dicho el Otro suscriptor Vale, pues no, no se lo veis Voy a buscar marinas, ¿eh? Casi, tío Marín A ver, sesenta y cuatro de media Me ha dicho Sesenta y cuatro Sesenta y tres Sesenta y cuatro Sesenta y tres Vamos a bajar aquí a tu pe De sesenta y tres no me sale Ay, no me sale Joder, me sumo hasta aquí Ahora lleva el cabrón esto No me sale de sesenta y tres, tío A ver, que me pongo por aquí Este es el último que sale Ay, no me sale, tío ¿De qué juega Marín? ¿De qué juega? Millar de al Pues va a ser chungo encontrarlo, ¿eh? Será bronce, tío Yo aquí buscando gilipolleces Este, este, este Vale, bien, 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 bien Vale, bien, bien hecho Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias Andro Gamer Fíjate Noblejas de Getafe ¿Está mejor que Marín? Noble Noblejas Noble No... No... Ah, nombre, ¿eh? No... 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 Javier Noblejas Será... Será... ¡Gracias!